Para que tu vida no sea una desgracia, use ya la suspicacia y no tanta burocracia ni diplomacia. Sintonice con eficacia, sin falacia y acrobacia. No piense en democracia, que es hora de la dedocracia. Ponga ya la aristocracia y que su alma no se sienta vacia. Nacional Esquel. Comunica y acompaña. 17 horas 34 minutos aquí en Esquel y alrededores, con unas montañas nevadas, bastante frío también afuera. Sonando en el Día del Escritor, aquí casi un clásico nuestro, que es La Gran Iguana, Iggy Pop. Y me dirán qué tiene que ver Iggy Pop con la literatura, con el Día del Escritor. Y lo puse como alfombra roja para presentar a quien está en comunicación telefónica con nosotros aquí en vivo, que es prácticamente una de las escritoras más prolíficas y de más peso o en el sentido de más ebullición en estos últimos tiempos, no solamente en Argentina, sino en diferentes lugares del mundo. Me refiero a Mariana Enríquez, a quien decimos feliz día y agradecerle por su tiempo aquí en Radio Nacional Esquel. Mariana, muy buenas tardes. Aquí Martín, Lito, Ceci y Mauro te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, muchas gracias y de nada. No, la verdad es un re honor estar conversando con vos y obviamente ponía Iggy Pop porque sabemos de la música que te gusta y la importancia que tiene la música que... en algunas de las escenas tuyas también la pones como algo casi por arriba de la literatura o ahí cerca. No, no, por arriba decididamente, sí. O sea, es otra cosa, o sea, la literatura es como la expresión que yo pude encontrar para mis cosas. O sea, desde hoy obviamente es muy importante, pero la música me parece como otro compartimiento, quiero decir, otra cosa que me estimula, sí, que me estimula mucho más, te diría, sí, totalmente. ¿Llegan primero la música, primero la literatura o ambas más o menos en tiempos iguales, Mariana? Yo creo que ambas al mismo tiempo y creo que por eso como que se convirtió en una sola cosa, más o menos, ¿no? O sea, como recuerdo... Bueno, de muy chica me gustaban las cosas que te gustan de muy chiquito, ¿no? Pero con él de ocho o nueve años yo ya había empezado a leer y a leer cosas más o menos de grandes, entre comillas, porque en mi casa no había una división tan clara con eso y al mismo tiempo era recontrafán en ese momento, me acuerdo de Durán Durán. Ah, bueno. Entonces estaba todo muy mezclado, quiero decir, o sea, era como todo más o menos lo mismo. En mi cabeza de entusiasmo, quiero decir, ¿no? Así que ahí se fue armando como un poco esa especie de universo donde la música y el rock especialmente y otras cosas también, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el country, me gusta mucho Taylor Swift, que la gente no puede creer. Y la literatura, digamos, que en ese momento también era como una mezcla muy loca, porque me gustaba, no sé, mucho en mi libro en T, pero también me gustaba, leía, qué sé yo, tragedias griegas. Y leía, qué sé yo, Cortázar, no sé, las cosas que lees. Y si tenía ganas de leer alguna cosa de chico, tipo Marina Walsh y qué sé yo, me lo compraba, no había rollo. Pero no era que había una cosa, no había, creo que el mercado no era tan claro como ahora, como la literatura infantil, pero tampoco en la cabeza de mis padres estaba como la idea de que eso era para chicos y eso no. Entonces eso configuró como un acercamiento a la literatura y a la música también, medio propio. Mariana, este tema de la literatura o lo que vos consumías ahí a tan temprana edad y la música, ¿estaba dando vueltas también en tu casa o fue una búsqueda personal tuya desde tan chiquita? No, mi mamá es médica, mi papá era ingeniero, no tengo hermano. La infancia en la dictadura era una infancia bastante solitaria, que lo estoy sobre todo al no tener hermanos, que, a ver, nada, tenías que ir a la comisaría para hacer un cumpleaños, ¿no? O sea, porque era una reunión de más de tanta gente, o sea, muchos sociales no podías hacer. Vivíamos con mi abuela, que era un personaje muy importante, sobre todo narrativamente, porque ella contaba muchas historias, que era una mujer muy fascinante, pero no había mucha más gente, quiero decir. Y lo que había eran muchos libros, porque mis viejos compraban libros, pero eso no existe tanto, bueno, existe, pero quizás no tanto, ¿no? Que eran los libros muy baratos que se vendían en los kioscos, ¿viste? Las colecciones, Salvat, Bruguera, todas esas cosas. Y tenían las dos, y yo, ahora no soy así, pero de chiquita era bastante obse, y estaban numerados, ¿viste? Entonces yo los iba, la Bruguera estaba numerada y la Salvat era por colores, entonces yo decía, bueno, ahora leo todo lo naranja, ahora leo todo lo azul, ahora leo todo lo verde, y lo mismo hacía con la Bruguera, que era por número. ¡Tremendo! Sí, entonces leía así. Mariana, bueno, cuando hablabas obviamente de la literatura, hago un paso más adelante en el tiempo, y durante mucho, me parece, esto puede ser una observación fallida mía, ¿no? Pero tiene que ver durante mucho tiempo la literatura de terror, me parece que tuvo, o estaba puesta sobre una, si se le puede poner un canon, ¿no? Se la colocaba, o aquellos que son gente elaboradora de canons, como una literatura menor, creo que hasta el mismo Stephen King en algún momento determinado se lo consideraba literatura menor, siendo un extraordinario escritor, y me parece que además de tu exquisita prosa al escribir, pusiste a la literatura de terror, de suspenso, etc., en un plano de igualdad, entre comillas, digo, con las otras literaturas, e incluso superándola a nivel popularidad. Creo que, sobre todo en español, se lo sigue poniendo ahí. Eso tiene que ver un poco con que nuestro canon, cuando nuestro canon digo de toda la lengua española, sacando paradójicamente a Argentina, y yo diría al Río de la Plata, es en su enorme mayoría realista. Muy bueno. Cuando sacando a la Argentina y al Río de la Plata, estoy hablando que acá tenemos Borges, Cortázar, Cidino Campo, Eduardo Abansilla, o sea, quiero decir, hay una tradición, bueno, Felipe Berto Hernández, Onetti mismo, hay una tradición, Filofan, Chábato, hay una tradición filofantástica ahí, fantástica, yo voy a casar directamente. Exactamente. No de terror, pero sí un gran aporte al fantástico, de hecho es en Argentina, donde se hace la antología de la literatura fantástica de Bío y Borges y Cidino Campo, que la hacen, la primera que se hace en América Latina. Totalmente. Pero en general, después está la cuestión toda esta del realismo mágico, no sé qué, que no es exactamente fantástico, se nos ha denotado. Y que eso termina prestigiándose, pero por una cuestión también que tiene que ver con una movida comercial, y no le estoy diciendo eso de lo despreciativo, porque a mí las movidas comerciales me encantan. Ahora, en otros países, digamos, también pasa un poco lo mismo, en Francia pasa eso, como que la literatura francesa, después de como la explosión de Maupassant, y toda la locura de Baudelaire y Rimbaud, y los místicos, y no sé qué, se vuelve hiperrealista. El único lugar donde eso más o menos zafa es el habla inglesa. Mirá. Por eso Stephen King es posible, y no sé en otros países de Asia, porque son literaturas que no conozco, pero lo que quiero decir es que Stephen King es posible en un país de habla inglesa, porque ahí la tradición nunca se corta. Tiene idas y vueltas, tiene vaivenes, Bradbury, que empieza como un escritor fantástico y de terror, por ejemplo, nunca gana un Night al Nada, ni el Publisher, que es un premio totalmente estúpido, lo gana cualquier tarado, no lo gana Bradbury, ¿me entiendes? O sea, es alucinante, y etcétera. Pero más o menos ahí tienen una tradición sólida, la tradición de Frankenstein, la tradición de Drácula, que es decir, los grandes monstruos, la cultura popular. O sea, puede tener algún tipo de Washington Irving, puede tener algún tipo de ninguneo, pero ¿quién se atreve a ningunear a Edgar Allan Poe? ¿Con qué? Y solo escribió terror Edgar Allan Poe, solo escribió tres cuentos policiales nada más, y son bastante horripilantes. O sea, quiero decir, no es lo mismo. Pero en nuestros países como que se configuró una especie de zona donde eso es para chicos, para la imaginación, para shockear, como muy comercial, como en el mismo lugar que el cine, ¿no? Total. Sin pensar nunca que en el cine tenés de Rosemary, que es una obra de arte, una obra extraordinaria, que tenés el exorcista, que es lo mismo, etcétera, ¿no? Pero bueno, se configura ese espacio, Quiroga incluso, que es nuestro gran escritor de terror, que es el único, por ejemplo, nunca usa sobrenatural, no sé si se dieron cuenta. Mirá vos. Es súper cruel. Total. Es súper cruel. Pero pensemos los cuentos más terroríficos. La gallina de Gozada, todo real. Me estás llevando... Hola. Me estás llevando exactamente a ese lugar y me percato de eso, después de haberlo leído más que nada en la adolescencia, y me percato exactamente de lo que estás diciendo. Es alucinante esta observación. Sí, no hay. No hay. Y el tipo vivía en Misiones, en un lugar que... Yo no conozco ese lugar exacto, digamos, pero si Misiones hoy es un lugar donde das tres pasos y te cuentan una historia parecida, no quiero pensar lo que era en esa época, además de las mitologías de los guaraníes y otros pueblos originarios. Total. No las usas jamás. Nunca. Nunca usas esa cosmogonía. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que hay una cuestión de clase también, antes y después, con eso. Y la cuestión esa es la popularidad del género. Pero la popularidad en el sentido de que circula en ediciones baratas, circula en la boca de las viejas, circula en los fogones para darte miedo, circula en los tipos que llaman a la radio a las tres de la mañana para coger un cuento de fantasmas, ¿me entiendes? Total, sí. circula como en todos los lugares marginales y qué sé yo, pero que escuchan montones de gente. Mirá. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se produce como una especie de... Yo, por supuesto, no vengo de esa tradición solamente. ¿Me entiendes? A mí me gustan Eurípides. Entonces, Eurípides está lleno de fantasmas, crímenes y cortada de cabeza. Lo mismo que Shakespeare. Entonces, digamos, como yo no tengo ese prejuicio, me parece como un cruce para mi sensibilidad bastante natural. Entonces, creo que por eso es un poco difícil de encasillar porque es como decir, vos de terror, sí, pero es literatura y bueno, también, capaz más terror que literatura, depende de qué texto agarres. Pero, bueno. Mariana, antes de ir, no queremos interrumpirte mucho en este día, sobre todo tan especial, para... Imagínate que no festejo el día del escritor y menos un martes 13. Pero sí, algo... Yo sé que por ahí, no sé si estará bien o no, pero lo tengo que decir, pero si hay algo que, saliendo un poco del eje de lo que tiene que ver con los canons literarios, también en lo que son tus exposiciones, tanto en lo escrito como en las notas, te sitúo ahora la más breve, la que me viene más impactante en el buen sentido, con Rebord hace poco tiempo, que también salís del canon de ese esquema de escritor o escritora que conocemos, que no muestra sus debilidades, no muestra tanto las virtudes como aquellas obsesiones que tenemos. Y me parece que desplegazo salís también de ese encasillamiento que solemos o se suele tener de algunos o algunas artistas. La verdad es que nunca entendí como cierto bronce del escritor antes de tiempo, sobre todo, ¿no? Porque el tiempo va a decir finalmente si vos vas a trascender como escritor o no. Entonces creer que porque ahora escribís y tenés alguna habilidad con la palabra y ganaste algunos premios, tu voz tiene algún tipo de autoridad, legitimidad o algo para decir más inteligente que cualquier otra persona, es medio un narcisismo. Total, un bodrio aparte. Además de que es aburrido, pero eso es otra cosa, digamos, a mí más me preocupa como la cosa un poco narcisa de escuchar a muchos y decir ¿pero por qué te está hablando desde el pedestal cuando no sabe si en 40 años alguien se va a acordar de su nombre? ¿Ves cuánta gente hay que se quedó en el camino? O sea, pero, ¿cuánta? O sea, anda a cualquier librería de viejo y fíjate quiénes están ahí y es como, yo me acuerdo cuando era más joven iba a todas las librerías de viejos y se veía siempre el mismo tipo que era León Urbis. No sé ni lo que hace. Y me acuerdo que había el libro pero no dos o tres, había muchos libros de León Urbis y yo decía ¡pudre tipo este! Porque sacó todo el libro y capaz que bueno. Pero yo no me voy a comprar uno. Porque, qué sé yo, por algo lo descartaron tanto, ¿no? Se ve que ya fue. Totalmente. Entonces, a mí hay algo que me pasa es que yo no hablo haciéndome la popular, ¿me entiendes? O sea, lo que a mí me pasa es que yo digamos, hago esto pero me considero una persona que no tiene mayor o menor autoridad que cualquier otra para hablar de ciertas cosas. Qué gran. Salgo de algunas cosas literarias porque la literatura no me parece una cosa tan, tan, tan importante en la vida de la gente. Es una cosa importante pero hay otra, ¿no? ¿Qué es eso? Mariana, ahí bueno, estás tirando, casi titulando la tarde de hoy con tus declaraciones y dos cosas. Una, antes de despedirnos que tiene que ver con vuelvo, hago una especie de link hacia la música y por ahí compartimos un gusto personal musical que tiene que ver con el punk, la new wave, el dark, etcétera, ¿no? Y yo me imagino, a veces he tenido la felicidad o la suerte que hemos tenido aquí de que en Radio Nacional es que él se nos siente en el estudio un músico de los Vibrators, Biafra de los Dick Kennedys. ¿Qué sentiste cuando viste, por ejemplo, a Patty Smith con tu libro recomendándolo? Yo no lo vi primero, yo primero me asusté porque me levanté tarde y tenía en el teléfono como mil mensajes, ¿dices? Y dije, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? O sea, o sea, nada, golpe de estado. Y mil mensajes en el teléfono, ¿no? Claro. Y cuando me di cuenta, digamos, como que fue una especie de alivio, dije, pero para mí fue muy importante porque fue como una especie de, 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 una especie de, de, de evolución de, de algo que a mí me pasó con ella, o sea, yo la veía a ella hablando de Rambó y yo decía, ¿quién es Rambó? Entonces iba a buscar a Rambó y lo leía a Rambó y me enamoraba de Rambó como se enamoraba a ella, qué sé yo, y después la volví a leer y ella mencionaba a Dylan, que yo, yo lo escuchaba a Dylan y Dylan, no, al principio viste que es difícil, no me terminaba de convencer y después cuando lo entendía decía, por favor, y así, como que ella, y Mapplethorpe, ¿no? Y ver la, y ver la, la, este, las fotos de Mapplethorpe y de ahí llegaba la literatura gay y, y a Oscar Wilde, pero también autores contemporáneos, y bueno, como toda una, no sé, toda una secuencia ahí donde ella para mí fue una especie de, señalador de cosas, además de que era fan de, 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 de Patti Smith Group, ¿no? Totalmente. Pero además de eso, era eso, era un señalador de cosas, o sea, una, una poeta que además, William Burroughs, viste, yo veía una foto de ella con William Burroughs y decía, y me compraba, no sé, Soft Machine y la, la máquina blanda y decía, y esto no entendía una palabra, pero lo guardaba, viste, para cuando lo conociera, y el almuerzo desnudo ahora mismo y del almuerzo desnudo llegaba Cronenberg, entonces ella como fue una persona que a mí me abrió camino, entonces fue como que ella llegara a mí fue una especie de, de mini devolución de, de lo importante que había sido para mí y ella como, como una chica que vivía en, en la luz y en, y en la plata, en, primero de una manera muy aislada en la luz, digamos, y cuando me voy a la plata de una manera muy salvaje y que necesitaba como esa especie de, de guía, entonces ella fue un poco eso para mí y fue, y fue como una, una cosa muy importante, pero nunca me animé a escribirle nada porque el estilo no la conozco ni nada. Mirá vos, no, no. Ahí Mariana, Martín quiere hacerte una pregunta, por favor. Mariana, ¿cómo estás Juan Martín Cángaro? ¿cómo andás? Mariana, consultarte, nosotros aquí en este programa tenemos una columna sobre nuevas tecnologías, indagamos mucho en ese tema, nos interesa mucho saber las cosas buenas, las cosas malas y te quiero consultar en, desde lo que vos conocés y en la función del escritor, de la escritora, cómo es la irrupción de las nuevas tecnologías porque, bueno, uno se maravilla con lo que las nuevas tecnologías pueden hacer, pero siente que hay cuestiones humanas y de impronta personal que, por ejemplo, una novela en un cuento nada mejor que un escritor o una escritora. Sí, por ahora. No sé. O sea, lo que quiero decir es, si estamos hablando de inteligencia artificial, por ejemplo, por ejemplo, yo me pregunto, me pregunto legítimamente, quiero decir, me voy a dar cuenta si ese texto, a ver, me parece que es un momento como para defender quién lo hizo. O sea, como avísame que es de inteligencia artificial, todo bien. Yo lo puedo disfrutar igual, capaz que está bueno y todo, pero avísame, así yo puedo decidir si voy a leer a un humano o a una máquina. Claro. Excelente. Pero creo que es lo único, te digo sinceramente, creo que es lo único que se puede racionalmente hacer y cuando están hablando todo el tiempo de legislarlo o de ponerle límites y qué sé yo, me parece que el límite ya está cruzado porque ya se hizo, o sea, ya inventaste una inteligencia que puede reproducir la inteligencia humana en el sentido más literal de la cuestión. O sea, que puede imitarla, reproducirla y confundirte al punto de vos ahora todavía está un poco a los tropezones, pero dentro de nada, dentro de un año va a ser tan refinado que no te vas a dar cuenta. Entonces creo que lo único que se puede hacer es reclamar firmemente el derecho del humano como autor que es un autor diferente a la máquina. Ahora, es muy complejo quiero decir eso, porque después está la gente que lee y la gente que recibe esos productos y yo no sé desde dónde decirte, afirmar que la producción del humano es mejor. Claro, mirá, tremendo. de serlo, quiero decir, porque hay cosas que al humano le pasan que a la máquina no y qué sé yo, pero eso se tiene que notar también. Hay muchos textos que producen los seres humanos, digamos, son muy malos. muchos textos que producen los humanos que son muy intrascendentes también, o sea, no hay que pensar solo que porque son humanos está buenísimo. Entonces lo que quiero decir es que eso, denme la posibilidad de saber de quién es la autoría y yo ahí poder diferenciar eso. Y después un poco que estamos en manos del destino, quiero decir, en el sentido de que ya está hecho, ¿viste? Es un poco como la bomba atómica. Yo toda mi vida estuve con el proyecto Manhattan y con la bomba atómica y Oppenheimer y todo eso porque es la primera vez como que la humanidad puede destruirse y no se detiene. O sea, no hay un momento en que todos esos científicos después se arrepiente Oppenheimer pero ya fue, lo hizo. Pero no hay ningún momento que el Durante dice, no, prefiero que me mate a mí que me mate, que me asesine el gobierno norteamericano pero yo no les digo cómo hacer esto. Lo hace porque lo pierde eso. Y un poco, un poco eso también pasó con la inteligencia artificial, ¿no? Como decir, bueno, lo podemos hacer, lo hacemos y lo hicimos. Entonces una vez que lo hicimos es como que destruimos nuestra creatividad como seres humanos además de una cosa que a mí me parece un poco más grave que todo eso que es el trabajo. Total. Mucho trabajo. Mucha gente que no va a tener más el trabajo porque hay trabajos que son mecánicos, que son repetitivos, que los puede hacer una máquina tranquilamente. Quizás se está perdiendo un poco, ¿no? Que es esto que uno se pelea con el WhatsApp y tira el teléfono por la ventana porque quiere sacar un turno para hacerse un análisis de sangre y te aparece observar una, cuatro, dos, tres, ninguna. Yo no quiero ninguna. ¿Me entendés? Porque me tengo que hacer una tiroides T4 y no está acá y necesito hablar con un tipo y no hay un tipo. ¿Entendés? esas cosas. Bueno, pero finalmente eso, digamos, ahí lo que pasa es que hay cinco secretarias que no están y cuando la inteligencia artificial se refine y ponga el T4, ¿me entendés? No va a hacer falta ni una que es la secretaria que me atiende a mí cuando yo le digo me falta el T4 y no están las opciones, pónganla. Entonces, quiero decir, a mí eso me parece tan grave, no más, pero tan grave como el tema de la creatividad humana. Pero lo que quiero decir es como, yo soy de naturaleza pesimista entonces me van a sacar probablemente una buena declaración en cuanto a eso. Pero lo que quiero decir es ya lo hicimos, ya está, ya se hizo. Claro. Mariana, mirá, te agradecemos, nos sentimos pero súper honrados de que hayas destinado tanto tiempo para nosotros aquí y dos cositas. Una, antes de finalizar el programa y para ir cerrando, voy a hacer todo lo posible, todo lo posible para que algún día regreses aquí a Esquel, a Trevelyn a visitarnos y que nos cuentes brevemente cuánto fue, hoy me enteré que estuviste en Esquel y Trevelyn alguna vez, ¿cuándo y por qué estuviste por aquí? ¿Vacacionando? Estuve en 2017, me fui de vacaciones, estuve en el parque Los Alersos y después estuve en Trevelyn. Estábamos obsesionados con mi chico, con la colonia Galesa, estuvimos ahí bastante tiempo, qué sé yo. Sí, paramos un poco en Esquel y 2017, me acuerdo fue 2017 porque fue cuando se murió Sandro. No lo puedo creer que en 2017. Y me perdí la muerte de Sandro de verla en la tele y todo eso porque estaba en el bus. Mariana, vamos a hacer todo lo posible para que algún día visites aquí Esquel y Trevelyn nuevamente. Ok, mejores condiciones porque fui en Carpa, ¿viste? Ah, no, 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 no. Mi marido es así, es un amor pero es un hombre de la naturaleza, yo no. Vamos a hacer las dos cosas entonces si vienen juntos, ¿eh? Y ahora no más tampoco el nombre de la naturaleza, es su último tiro al aire. Mariana, estamos cerrando el programa, mirá, la verdad nos parece maravillosa no solamente tener tu voz sino la amabilidad y la buena onda y además despedirnos con algo que seguramente no te va a gustar porque tiene que ver con un cantante de cumbia pero tenemos que cerrar un tal Nick Cave. ¿Te parece? Sí, no, hace unas cumbias muy lindas. Con Pichy Harvey. Colombiana, muy bien, sí, sí, ella es de Costa Rica, está muy bien eso. Mariana, de corazón, muchísimas gracias y enorme tu laburo, enorme, enorme, enorme. Gracias, un beso grande. Fuerte abrazo. Chau, chau. La verdad, estoy alucinado, no, no. ¿Vos sabés que yo quería comprarme un libro de ella que se llama Nuestra parte de noche que me lo han recomendado muchísimo? Es un libro largo pero muy atrapante. Bueno, ahora después de esta charla, de esta conversación voy a ir ya a lo de Macayo a comprarlo. Lo había pispiado, ya lo había visto, dije, ah, no tengo un chelín hoy pero lo tengo ahí en la lista de pendientes. Nos dimos el gusto en el día de la escritora y la escritora de charlar con Mariana Enrique, de ser la escritora a nivel nacional y hasta a nivel internacional del momento. Aquí en Radio Nacional Esquel, en la... Gracias.